La tarea del tema de la salud pública no es solamente del gobierno, sino que desde el primer momento lo enfocamos como un trabajo mancomunado con los vecinos. La responsabilidad de cada uno de nosotros y de los vecinos en mitigar el efecto de estos virus. Comenzamos con el dengue y, consecuentemente, nos apareció el coronavirus. Hemos realizado en la Secretaría de Salud distintas acciones respecto del dengue. Hemos capacitado, hemos estado con los centros vecinales, hemos trabajado en los distintos CAPS, hemos trabajado capacitando y dando charlas en los colegios. Hemos realizado una gran tarea de descacharreo en la ciudad, mancomunadamente con la Dirección y la Secretaría de Obras Públicas. Pero bueno, ahora nos enfrentamos a este nuevo problema, tal cual lo ha dicho el Intendente. Y el único elemento y el más importante es la prevención. Ser solidarios, tratar de quedarnos, como ha dicho el Presidente de la Nación, como ha dicho Daniel, cada uno en sus casas es lo mejor que nos puede pasar. Eso habla de la responsabilidad cívica que tenemos que tener, cuidarnos el uno al otro. Es una gran prueba, creo, de amor. Si cuido al prójimo, me estoy cuidando a mí mismo. El grupo de trabajo que tiene la Secretaría de Salud con las demás secretarías y realmente me he sentido muy sorprendido, me he sentido muy sorprendido porque están trabajando muy bien y lo están haciendo. Cuando yo empecé a venir para trabajar sobre esto, me sorprendí simplemente porque pensé que no había nada hecho y me encontré con que casi todo estaba hecho. Lo que ahora es necesario lograr la organización para que los vecinos puedan acceder a este sistema de salud en una forma ordenada. De manera tal de que ustedes tienen 8 CAPS y los 8 CAPS tendrán que funcionar. Lo que hay que tratar de evitar por todos los medios es que los pacientes concurran todos a la guardia central del hospital porque va a colapsar. Entonces los CAPS tienen que funcionar adecuadamente y eso se está organizando de manera tal de que los pacientes febriles concurran a la CAPS y de acuerdo a eso se les va a dar un barbijo a los que entren en sospecha, o sea, pacientes con sospecha de coronavirus. Se los va a mandar a la institución y por ahora las normativas dicen que los pacientes van a ser internados. Probablemente esa normativa de que tengan que ser internados se tenga que cambiar porque estamos haciendo futurismo, pero se tenga que cambiar porque casos sospechosos van a llegar y van a ser quizás numerosos. En principio ustedes saben que nosotros tenemos la obligación de la municipalidad en primer medida es la atención primaria. Nuestro hospital desde la gestión de Esteban Avilés hasta ahora, ustedes saben que la terapia intensiva está equipada con 5 respiradores. Son las 5 casas más que tenemos. La responsabilidad es de todos, pero la capacidad por ahora para dar respuesta la tenemos como la hemos tenido siempre. No tenemos posibilidad de ampliar la terapia intensiva. El paciente en asistencia respiratoria mecánica es un paciente que está en terapia intensiva. Por eso la finalidad de que cada uno esté en su casa y demás es que no se empiecen a presentar los casos graves.